Con esta melodía continuamos Alejandro Aduñez Vamos y caballeros Vamos a recordar la música Pero ahora Un poquito renovada A cargo de mi carnal Alejandro Aduñez Iván Cantor Chano Records Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena La cumbia sabrosa Ahora si queremos ver la pista Venga la música Venga la música Aduñez Para Wendy Buenas compañeras Wendy Venga 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 Todos a bailar 9 Saben Elo Abe Zoe Vive Lleganos Chamele, presentes de noche Muchos les presumen Su fama y su grandeza Nosotros somos intonesa Infamosos de barrio Presente soy Por naturaleza Kiro Jr. Smile, Jordan, Rojas, Rigo Gasparic, Huerteno Slip y Greya Ruso, Lores Kiki, Sigresencio Yossi, Bueno La Mera Mera Mi chamaca Ana Neisis Compañero en el corazón De cora, 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 cora Cora, 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 cora Corazón Sonda, Tercos Emilio Bravo Juanito Ney Príncipe Marquito Para Bachata Para Chuy Para Polines Para Ponky Chamele, Chamele El Maldito Yer Pulguita Voye que menea Inquieta Un chingo de tu brazo Y se lo dijo Venga Loco Loco Lo grito Puro pinche cuadro De este niño humilde En mi corazón Solamente cargo Mi organización Puro pinche cuadro de corazón Puro pinche cuadro Puro pinche cuadro Puro pinche cuadro Agüe Vicky Vicky Cuasto Michael Yer Sanjero Dimo Cadenas Decid lo que Dios hizo Inlatino Se les hizo De la estación Por pinche cuadro Lo que Dios hizo Jai Mari Maybe Leo Yer Capulín Aldo Johnny Gustavo Vicky Lili Vicky María Luís el pinche grifo Son de Ocalí, ver mi que ganó Mi compañero Son de Ocalí Son de Ocalí Son de Ocalí Para el Diana Feliz cumpleaños de su hija Adi Que la quiere mucho Al padrino pliza esta miembra Compañeras de corazón Mi hija Adi Bueno recordamos A huevo Ese pinche Emilio Bravo La calidad y el respeto Se gana con creatividad Y teniendo Somos los más chingones Del movimiento Maybe Magnética Graciela Para Soy uno Si se baila Pelusa Es Pelusa Compañeras de corazón Para mi carnal Eduardo Solidero Marcos en vivo Hoy me mando esta fiesta Toca el eje 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 Otro Cachito de la noche Venga Muchísimas familias Por la naturaleza Eso me no me interesa Somos Cholos De Bronx Por naturaleza Los padres y maestros Venga para Pachuco Mara Es Nutty Mex Chimeno y el Chelo Cinco A pase Ese Pura Sur Cholos La gente de Aceresado Cholos de Bronx Uno se siente Por siempre Lo jueguen con fuego Porque se pueden Porque se pueden quemar Porque sus padres Cholos de Bronx Los tienen que respetar Gran familia mexicana Hasta entrenar Uno, cinco, dos Ese pinche Niki Ocho, cicatría Es grande, patachi Tindere Chals y boli Chacarismo, quichoco Ocho Chinetupo Pamiglán, pachuco Perro Ganso Acerca y el tuchi El maldito barrio Cholos de Bronx Hoy, mañana, siempre Venga ¿Qué pensaron que íbamos a pedir? Se desversionaron Ya estamos aquí La maldita mugre En la 27 Ni un bros 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 Calambre Gran familia en el corazón ¿Eh? Coco con un palo Está muy largo hijo Espérate Para acá Es esta quizás Los Desde Bronx Barrio 27 San Brooklyn Poli Chivo Choco Roll Conejo Mario Mugre Cumbagazo 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 La asociación del éxito Arriba Chiratra Sonra Príncipe Esnipi Smoky Marquitos Ley Y ahí se fue Toma la pinche Roben tu saludos Verán Adiós Amig Chimano Mugre